Es la región 247 sobre la calle Tercera Privada del Mango, en un fraccionamiento muy concurrido, una zona popular de Cancún, a escasos metros del centro de retención municipal, conocido en este sector como El Torito, donde otro hombre fue asesinado a balazos. Testigos refieren que la víctima conducía un Chevy en color dorado, el que se encuentra al final de la toma. No se alcanza a ver, bueno, porque lo cubren las palmeras y estos agentes policíacos. Retomando el tema, él venía a bordo de su vehículo, intentan interceptarlo dos hombres a bordo de un automóvil suro en color blanco, intenta darse a la fuga, se enfila hacia su domicilio, desciende de su automóvil y corre al interior de su vivienda. Pero cuando estaba a escasos metros de la puerta de su casa, estos sicarios abren fuego, le descargan un arma automática, al parecer tipo AR-15, lo derriban y posteriormente se acercan y lo ultiman de dos balazos más en la espalda. Fue una escena dramática cuando arribamos a este lugar, debido a que su esposa trataba de reanimarlo o revivirlo, literalmente a gritos en esta nueva ejecución en Cancún, como le comento, una zona muy popular, un vecindario en esta región 247. Este fraccionamiento es conocido como Villas Otoch, segunda etapa. Y pues bueno, aquí fue donde se suscitó este nuevo asesinato, ya más de 50 asesinatos en lo que va del año. Es una cifra alarmante y como siempre y es una constante, no hay detenidos. Los asesinos lograron darse a la fuga una vez más, informó desde Cancún el Pantera.